esta semana se cumplió por fin un año desde la cirugía les traigo los vídeos que les van a servir para después de que se hayan operado explicarles cómo deben de bajarse y subirse de la cama luego de realizar la cirugía tanto la bilateral como la unilateral pues vamos pues comenzamos en primer lugar quiero explicarles este los dos movimientos que están súper contraindicados que se hagan al menos al principio ya sentirán poco a poco que que pueden realizarlos pero al principio el primer mes y está contraindicado que lo realicen este este momento el primero es que no debe de pasar la pierna del ángulo recto de la cadera o sea hacia el centro este movimiento no deben de realizarlo porque porque se abre en este lado de la pierna para realizar la cirugía entonces lo que pasa es que si hacen este movimiento y todavía está fresca la herida no ha cerrado músculo no ha cerrado piel a la hora de hacer esto se puede salir la prótesis de su lugar entonces tengan mucho cuidado con ese movimiento hacia el centro y como si han preguntado mucho si este movimiento de cruzar las piernas también está súper contraindicado que lo hagan al menos al principio ya puedo hacerlo perfectamente pero si tengan mucho cuidado y también el otro movimiento es el que es mayor de los 90 grados de la pierna si también por las mismas razones de que la cirugía está fresca y si hacen este movimiento demasiado pronunciado pues pueden provocar que se salga la prótesis de su posición para las personas que se realizaron la cirugía bilateral como es en mi caso voy a explicarles cómo deben de subirse y de bajarse ante la cama y como mencioné hace unos momentos el movimiento que se debe evitar es que la pierna pase del ángulo recto de la cadera entonces van a ser en esta posición y necesitan de preferencia que esté otra persona para ayudarlos lo que vamos a hacer levantarnos de manera paulatina porque también cuesta mucho trabajo flexionar las piernas recién salidos de la cirugía entonces vamos a tener cuidado de levantarnos no es necesario que se pongan a los 90 grados tengan cuidado entonces otra persona va a ayudarles de aquí lado y van a intentar hacer este tipo de movimiento pero poco a poco de manera que esta pierna que la que es lado contra donde se van a bajar no pasen de los del ámbulo recto del que estoy explicando van a irse poco a poco la persona de qué lado para sostener sus piernas y va a tratar de ayudarlos para que sea lo más recto posible el movimiento y de manera paulatina van a irse poco a poco poco a poco no tengan prisa tómense su tiempo una vez estando en esta posición y es mucho más fácil hacer el recorrido hacia adelante y bajar hasta llegar a la esquina de la cama ahorita yo lo hago muy rápido pero tardaba hasta diez minutos en cinco diez minutos en lograr estar en esta posición desde en salida de la cirugía van a intentar ponerse lo más a la orilla posible recordemos que las camas de hospital están un poco más altas este pero ya estando lo más a orilla posible toman las muletas es por eso que recomiendo las muletas que van este en apoyo aquí en el brazo toman las muletas y al mismo tiempo con la misma tratando de apoyarse de manera pareja con las dos piernas van a realizar este movimiento y así es como logran pararse de la cama para el regreso van a dejar un poco de distancia entre la cama y ustedes sostenerse de las muletas y lentamente apoyarse hacia abajo hasta lograr llegar a la esquina entonces ya estando en esta posición hacemos lo mismo pero a la inversa nos recorremos para atrás un poquito después de las rodillas y ya estando en esta posición la otra persona va a ayudarles a subir las piernas lentamente ustedes si están solos pues poco a poquito poco a poquito no hay prisa pero es que esta pierna que ahora es la que va de regreso no pase del ángulo recto como mencioné y también es complicado estar en los 90 grados al principio recáiganse hacia atrás busquen su posición que se sientan cómodos y vayan recorriéndose poco a poco hasta lograr estar de manera paralela a la cama lo que vamos a hacer es mucho más sencillo que la bilateral van a dejar la pierna que no está operada del lado de donde se van a bajar de la cama entonces supongamos que tengo operada la derecha esta pierna a la izquierda está sana bajan la pierna que está sana aunque no está operada y ya estando en una posición que se sientan ustedes a gusto que no llegue a los 90 grados empiezan a bajar la pierna es más fácil si ya están en un punto por ejemplo yo este pantalón que está flujito este si están solos que puedan hacer esto les va a ayudar mucho para que si no haga tanta fuerza la pierna operada pero recuerden no hacer esto sin que se estén girados ustedes tienen que irse girando conforme se va girando la pierna poco a poco hasta que estén en una posición que ya puedan recorrerse hacia delante sin problemas entonces hacemos lo mismo nos recorremos hasta el final en el caso de la unilateral es mucho más fácil para intentar poner un poco más recta la pierna operada y van a poner en 90 grados la pierna que no está operada tomamos las muletas nos servimos de apoyo en lo que no está operada está un poquito más recta que no haga tanto esfuerzo y hacemos esto ya conforme ustedes van sintiendo que van teniendo fuerza en la pierna que está operada pues van apoyando cada vez un poquito más un poquito más pero siempre estando a la orilla de la cama y tratando de tenerla lo menos flexionada que se pueda para que no les cause tanta molestia para el regreso hacemos exactamente lo mismo nos tomamos de las muletas esta pierna tratando de tenerla recta esta es la que van a flexionar la que no está operada y regresamos lentamente lentamente y lo hacemos lo mismo nos recorremos por atrás poco a poco y que hayan pasado un poco las rodillas este límite de la cama empezamos a hacer el regreso les recomiendo como les digo tomen el pantalón es mucho más fácil irse recorriendo de esta manera a hacer el esfuerzo con la pura pierna si traen este bata todavía del hospital lo que pueden hacer es ponerse en una venda o ponerse de esas protecciones que son para la rodilla que para la rodilla para los codos y los tobillos para que de ahí puedan agarrar la tela y que puedan hacer eso a la ayudas a la pierna con ese movimiento pues eso es todo por esta ocasión espero que les haya gustado pero sobre todo que les sea de utilidad muchas gracias a todos por compartir sus experiencias tanto buenas y como malas porque nos ayudan a esta comunidad que padecemos esta condición a tener más información al respecto en el siguiente vídeo voy a presentarles cómo dormir luego de la cirugía qué posiciones y algunas otras recomendaciones que espero también les sirva nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias